de los seguros. Oye, fíjate que el cazafantasmas en el minuto cambió mi destino, me estaba contando esta señora Yatana, que era del grupo. Mestizo. Mestizo. Y este, y que fue aventurera, ¿te acordarás? Sí, me acuerdo, claro. Y y y esto menciona Distuñón, ¿lo tienes lo del cazafantasmas Omar? Suéltalo, por favor. Vamos a ver qué fue lo que dijo y que. Vamos a ver qué dijo. En el minuto que cambió mi destino. Adelante con Carlos Trejo, el cazafantasmas, porque si está muy gacha la declaración. Suéltalo, por favor. No lo tengo, bueno. No, sí la tienen, pero lo están buscando. Ah, ok. Este, va a estar muy escondido. Va a estar escondidísimo. Bueno. Eh, el cazafantasmas, bueno, dijo, échale. En el refrigerador, textuales, o sea, a la brujería y todo ese rollo. Entonces... ¿Qué enemigos viste ahí? Pues había un chorro, estaba Addis Tuñón. A ver, o sea, ya Tana tenía con estir, con popó de ella en el refrigerador una foto de Addis Tuñón. Sí. El accidente de su hija, donde tanto decía que había volteado y que había perdido a su hija y que la tuvieron que operar y todo eso, fue una mentira. Lo hizo únicamente para sacar dinero. De hecho, le sacó dinero a Estuñón, le sacó dinero a todo mundo. Era su forma vivéndis. Pero el día que oyó Mary cómo se manejaba ella y hablaba de su familia y de ella, fue cuando decidió decirme la verdad. Amigos, en el refrigerador. Ok. Qué miedo. En vivo, mi compañera Addis Tuñón, desde la comodidad de su hogar. ¿Cómo estás, mi Addis? Buenos días. Hola, Jessy, te quiero mucho, Jessy. Yo también, Addis. Te quiero mucho. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Fue algo, mira, tú me lo guardaste, Gus. Eres como buen periodista, guardas la nota hasta el momento en que la tienes que sacar. Nunca ni en mis más bizarras pesadillas imaginé yo estar en la boca del señor Casa Fantasmas. No por denigrar, ni mucho menos, sino porque yo decía, bueno, pues, ¿qué tiene que ver? ¿Qué puede decir él de mí? No tenemos una relación amistosa. Nunca me he confrontado por alguna nota. Y el sábado, que como todos los sábados vemos el minuto que cambió mi destino, cuando mencionó el tema de Yatana, fue un regresar al 2004. Fue algo que pasó en el 2004 y que tú esperarías todo de alguien a quien ayudas, o crees que ayudas, menos que tu hijo, ¿no? Pero, ¿qué pasó, Addis? ¿Realmente qué fue lo que pasó en ese año que tú mencionas? ¿Cómo es que conoces a Yatana? ¿Tenías una relación amistosa con ella? ¿Qué fue lo que pasó para...? ¿Y por qué dice que te robó dinero, dice el Casa Fantasmas? Sí, les doy el contexto. Yo tenía poco tiempo de conocer como fuente, como todos nosotros como reporteros tenemos una fuente, ¿no? Que era Yatana. En aquel tiempo ella andaba con el tema de se aventurera, recuerdan ustedes, de que si actuaba en una obra de la tigresa, era una fuente de información, no era una amiga. Durante tres o cuatro ocasiones que fui a su casa a que me diera entrevista, creo que fueron menos de cuatro, tres veces. La tercera vez, recuerdo muy bien que estaba con mi compañero de entonces creo que era Telefutura Univision, mi compañero camarógrafo. Y estábamos preparando el equipo, siempre tenía a una niñera escondida, nunca conocía a la niñera, tal vez era la novia del que se apuntaba unas ahora hilando, y su casa era, Yatana era como, no voy a quitarle, voy a quitarle, como Yatana era acumuladora, no podías caminar entre todas las cosas que ella guardaba ahí. Lo que me llama la atención es que estaba muy lejos de la contestadora, sonó el teléfono y una actriz, que no voy a decir el nombre porque es una actriz que sí les digo, sí la conocen, sonó el teléfono, empezó la contestadora y la actriz dijo, oye Yatana, necesito ponerme de acuerdo contigo, porque este señor quiere que tanto dinero para estar las dos íntimamente con él. Dios. ¿Y yo conozco a esa actriz? Todos la conocemos, no está vigente, pero en su momento estaba muy vigente. ¿Cuáles son sus iniciales? No es la intención de victimizar a alguien, no digo, hablar de alguien que no tiene por qué estar ahí, pero en efecto las dos estaban dedicándose a eso, cuando Yatana se da cuenta de esto, que no pueda parar la contestadora, hablo de que era acumuladora porque tardó un rato en poder llegar a la contestadora, la apaga, le marca a la mujer, le grita de todo, pero no lo creímos, le pedí a mi compañero que apagara la cámara y entonces me dijo, es que yo por mi hija hago lo que sea, perdóname, esto no lo puedo negar. Ahí me conmoví, dije, pobre, ¿no? Está feo lo que ella tiene que hacer. Entonces, vimos la entrevista y demás, esto fue, ¿qué te gusta en octubre? Yo no esperaba esa llamada a la una de la mañana, de perdón, a la una de la tarde del 24 de diciembre. 24 de diciembre de 2004, suena el teléfono y era un grito, yo, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Quién es? No tenía ni siquiera registrado su teléfono. Me dice, soy ya Tana, me acabo de accidentar. Te juro que de acordarme lloro de lo fuerte de la impresión, porque me dijo que estaba en la carretera México-San Luis Potosí y que había tenido un accidente de tal magnitud que la niña, su niña, que yo ya había conocido, de menos de tres años, había salido disparada de la de bebé hacia la carretera, que estaba muy grave, que le estaban trasladando al hospital más cercano, que ella, fíjate cómo me lo dibujó, ¿no? Que ella había logrado conseguir el teléfono para marcarle a alguien, que Carmen Salinas no le contestaba, que ciertos, me mencionó a muchas personas del espectáculo, que yo era la primera que le respondía y que le urgía ayuda, que ella tenía que tener un depósito o una tarjeta de crédito para que su niña fuera recibida en el hospital. Era cuestión de vida o muerte. Eso fue lo que me dijo, lo recuerdo perfecto. Yo estaba obviamente, pues, yo me quedé sin trabajo, Jusí Yes. Lo que yo le di fueron mis ahorros, los ahorros de una reportera que no tenía trabajo. Pero se los di, corrí al banco, deposité lo que tenía y le dije, ya, 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 llamé al hospital o lo que yo creía que era el hospital. Me contestaron que en efecto habían recibido el depósito y que la niña estaba ya en cuidados, que estaba siendo recibida. ¿Y era mentira esto? Yo no lo sé, yo me niego, me cuesta creer que fui engañada de tal forma porque yo llamé al supuesto hospital, me pasaron a conmutador, me pasaron, o sea, si fue un engaño, fue un engaño magistral. Pero yo... Pero poner la vida de tu hija así en juego y jugar con eso, mentir así de que tu hija está en un accidente y salió volando el carro, me parece terrible que se juegue con esa situación. Hay gente que mata a su mamá. No, qué horror. Miren, deben, deben, debo platicarles lo que pasó después. En esos tiempos, y si ustedes se meten a redes, seguramente encontrarán información de ese tiempo, Yatana intentó demandar a los fabricantes de esa silla de bebé. Sí, claro, claro, claro. Y yo creo que el accidente sí ocurrió, eso creo yo, porque ¿cómo te vas tan lejos de querer demandar a los fabricantes? Yo entrevistas en su momento que a una persona anónima le ayudó, pues esa persona anónima era yo, que la niña había salido adelante, pero a partir de que la niña supuestamente la dieron de alta, a Yatana se la comió el viento, no me contestaba el teléfono, la fui a buscar a su casa. Yo era una reportera que vivía sola en esta ciudad, sin nadie que le ayudara y sin trabajo. Yo pasé, ay, qué fue lo voy a decir, yo pasé hambre. ¿Por qué? Perdiste ese dinero, obvio. Yo esperaba todo de Yatana menos esto, pero... Ay, qué fuerte Gus, ay, qué fuerte Jessy, pero yo di lo que tenía, yo di lo que tenía, eran tres mil dólares mis ahorritos, lo que yo tenía para salvar a esa niña y yo creí que había, que lo había hecho bien. Si Yatana después no me quiso responder o ayudar, entro a Big Brother, le dieron un dinero. Pero pasaron muchos meses, les cuento que esto fue en diciembre y hasta marzo me habla Maxine Gutzay. No sé si estaba Anita ahí, estaba otro compañero, Alberto Hernández, que ahora trabaja en Ola. Estaban en cabina, yo estaba, afortunadamente estaba yo de viaje, había logrado tener trabajo, me había repuesto en esos meses. Y me hablan y me dicen, es cierto que Yatana... Estabas en Europa. Estaba yo en Europa. Estaba yo en Europa. Ya tomabas vacaciones largas desde entonces, fíjate. Oye Gustavo, está llorando Adi, si tú sales con tu comentario. Pero ya, o sea, vacaciones largas desde hace dieciocho años. Sí. O sea, imagínate nada más ya que esperarnos en este veintidós. Luego mija. Mira, para que te den más coraje Gus, no, mira, estaba yo justamente en ese tour del río Sena, que es maravilloso cuando me friegan el roaming de mi teléfono diciéndome, me habla Maxine. Oye, ¿es cierto? Y yo, pues sí, sí, es cierto. Cuelgo. Y a los minutos me habla Yatana, lo que nunca me había hablado en cuatro meses, y me dice, Adis, por favor, no contestes el teléfono. Y yo, lo siento, Yatana, ya contesté el teléfono. Y yo seguí con mis vacaciones. Regresando, me entero que esto fue un escándalo, que el mismo Juan Osorio me llamó una tarde y me dice, Adis, soy Juan Osorio. Y dije, guau, ¿qué pasó? Quiero decirte que sé lo que pasó. La misma Yatana me lo admitió, pero contestó cuando le dije, oye, si una persona te ayudó con tu hija, espérale su dinero, el lo mínimo que puedes hacer. Y Yatana le respondió, no, primero están los pañales y mis cosas que pagarle a Adis. Y Juan Osorio me habló para decirme que Yatana estaba contemplada en un proyecto, pero que la gente ingrata no cabe en su reparto y la desechó del proyecto. Yo no sabía. ¿Por qué te pasó? Sí. Qué buen, qué buen tipo. Oye, 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 amiga. Porque ese pues menos me va a pagar. A ver, amiga, ¿ya te pagó esa señora? Claro que no. No le pagará. ¿Nunca más la has visto? Jamás. Gustavo. Oye, pero entonces, ¿en qué? ¿Por qué te estaba haciendo brujería o por qué estabas, por qué te tiene coraje si a fin de cuentas ella fue la que te robó, ¿no? Me robó. Me me timó, me robó. Y si y si en algo quiere a su hija, pues creo que no. O mintió o la usó para mentir o le vale M que alguien haya dado lo que tenía para ayudarla. Yo esto nunca lo he hecho público, Gus, Jessy, cuántos años han pasado de entonces. La vida ha continuado. Fue un aprendizaje para mí. Yo lloro ahorita por recordar que pasé hambre, pero no lloro de arrepentimiento, lloro de que la vi difícil, pero Dios me bendijo después. Claro, porque eres un gran ser humano y yo siempre te lo he dicho, Adis. Ay, ya, perdón. Ay, ahora sí, ahora sí nos queremos, ¿verdad, Adis? Ay, yo la quiero mucho, Jessy, es una gran persona. Oye, a ver, vamos a buscar tus tres mil dólares. Ah. Con la talla. En algún lugar tiene que estar la señora esta, ¿no? Me siento mucha gente en privado. Me dicen que vive en San Cristóbal de las Casas, que la única operación que ha tenido su hija en su vida es de nariz y es estética. Dios. Y que vive con una persona que pues que no, que se alejó de su familia por ella, que su familia le dio la espalda porque no les parece que esté con ella, pero que la mantiene allá. Es lo único que sé. No le deseo mal. Y pues, ¿qué te digo? O sea, a mí me, a mí me puede mucho esa niña. Mucho, mucho, mucho. Yo admiro mucho a mi mamá. Qué pena que no pueda decir lo mismo. Claro. Qué triste ha visto. Ay, de verdad, por compartirlo, te mando un abrazo. Híjole. Nugregus, Nugreyes. Gracias. Te, te, te mando un abrazo y este. Ay, no, qué. Y y a ratos sonriente que tenemos un día muy largo, ¿eh? Ay, claro, porque ustedes me sacaron aquí el, el recuerdo. Se les quiere un beso, Adi. Todo. A mí les gusta. Sí, así es. Un beso. Un beso. Bye, gracias. Bye. Bye, mija. Bye. ¿Qué tal la historia, eh? Triste para Adis, ¿no? La verdad. ¿Qué tal la historia de la fulana? Porque, o sea, todos sus ahorros para poder hacer una buena causa y esta señora que se la haya robado, sí, me parece muy bajo y más que haya, si fue mentira, Gus, que haya usado a su hija. Es horrible. Eugenia Jacome Prado a través.